¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y quedaré con su libro de chiste hasta que me pague, ok Ok, perfecto, entonces, miramos La otra nota La inferior izquierda del letrero Ok Ok, 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 perfecto Pues creo que aquí tenemos Lo que necesitamos, ¿no? El número de letras, vamos a leer otra vez El número de letras de la palabra inferior izquierda del letrero, ok La bandera de la entrada principal El número de hijos, perfecto Ok, perfecto, pues vamos a ir hasta allá Esto supongo que será la clave Para entrar, vamos a ver Vamos a probar por aquí El número de letras de la palabra inferior izquierda Le voy a coger un bolígrafo aquí Un lápiz El número de letras será la palabra brothers Que será 3, 6, 7, 8 8 Número de letras de la palabra inferior El número de banderas, 4 Y el número de hijos, 4 Que se lo preguntamos ahí Y nos dijo que tenía 4 hijos Bien, 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 bien Pues vamos a ir a las caravanas Creo que 844 puede ser Vamos a probar si está Porque no tengo idea Pero bueno, vamos allá Si no, pues algo No vi bien las banderas O otra cosa Vamos a abrir la puerta Por favor, abre la puerta Vamos a ir a la caja fuerte A abrir la caja fuerte Vamos a ver si puedo remember Esta combinación 8 8 hacia la izquierda Bien 4 hacia la derecha Y Finalmente Y 4 hacia la izquierda ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Bien Coger el dinero Ok, vamos a Primero, vamos a tirar Tirar Ir al dinero Coger el dinero Lo mismo que necesitamos para eso Perfecto Abrimos la puerta Y vamos a devolverle el dinero Que le debemos a el de la feria El de las machinas y todo eso Para que nos dé nuestro libro de chiste Y con eso podamos ir a Presentarnos A nuestro show Vamos a ir aquí Si no me equivoco Nos queda pedir el libro de chistes Y Recuperarlo Salir al escenario Y insultar a todos Perfecto Vamos a hablar Con Con Joe Si, si, si Mil más intereses Y dinero 1.000 dólares Plus de interés Ahí estamos Oh, así que decidiste Puedes pagar Exactamente Si, bueno No hay mucho elegir Ahora, ¿Dónde está mi libro de chistes? Aquí, las chistes son de pena ¿Cómo conseguiste ser tan famoso Con chistes como estos? ¿Si? ¿Qué sabes de ser divertido? Ah, como lo que lo haces Que no es nada ¡Uh! ¡Escrape, chico! Estás disparando a los clientes ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya te garantizas de golpear a algo! ¡Vámonos! Que ya tenemos el libro Así que ya podemos Recuerden que estamos Como en un futuro alterno ¿No? Que hemos pasado alterno Perdón Vamos a entrar por los camerinos ¿No? Y vamos a la puerta del escenario Vamos a presentarnos ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Faces! ¡Soy Ransom! ¡El culo de insulto! ¡Perfecto! Espero que nadie pueda sentir sus sentimientos fácilmente Y si lo haces ¡Es tu propio culo Por no ser capaz de tomar ¡Escrape! ¿Qué es esto? ¡Es un monstruo! Mira que les gusta La jodida fábrica de almacera Me sorprendo Que no seáis una parada De gordos Todos vuestros padres Eran hermanos Madre mía Timboly Park Está lleno de snoops Estaba obsesionado Con el shock ese Está obsesionado Con el shock ese ¿Qué me decís De las malditas máquinas Trump? Vamos a ir Con las armadas Amo esa fábrica de almacera Es el maldito Claim de fama Una ciudad que hubiera He tenido París es la torre Eiffel Tierra Nueva York Tierra Tierra Timberwick Una fábrica de almacera En una fábrica de almacera Deberías esperar Que los almacenes de almacera Nunca se pasen de moda Me sorprendo Que no seáis una banda de gordos Vuestros padres eran hermanos Habéis leído El periodo Perioducho Nykrol News Estás obsesionado Con el shock ese Timboly está lleno De Se lo reí Con toda esta Fuega Y champaña Tienes las partidas Aquí Entonces Me comí Un diner Su comida Es un mejor Pujetivo Que ese payaso Habla muy mal Oye tu nariz Pegada a una señora Oye tu Oye tu La nariz pegada A una señora Oye tu El bigote ridículo Oye tu El nene de la ciudad De ruedas Cachambros Madre mía No con la ciudad De ruedas Oye tu El bigote ridículo Oye tu El bigote ridículo ¿Pensas que Se ve Como Magnum P.I. ¿Pensas que Se llamaba Que le vuelva A mi La nariz pegada La vieja fea Del nobel peludo Maja de mía Hey you Lady with a huge nose Estas aquí No Un tucan Estás llorando El nene de la camisa fea Esto es lo que hace Colorblind Colorblind De tu tónico Estás llorando Está llorando También En serio Voy a tener que decir Lo del sillón De rueda Que no Que me da penita Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre Es como una gitana Te llorando Te llorando Nunca te puedo Recibir Tu maquina Y Enseñar Estas Estas Enseñadas Hasta el final De la Tierra Seguro Seguro Dos horas Insultando a A todos Que podían Algunos Llegaron Porque Pensaban Que Es divertido Pero La mayoría Llegaron Porque Estaban Incomfortable Y Llegaron Es la La Esa La Esa Esa La 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 Después de la exposición, en su habitación, no habría ninguna risa. ¡Ha! ¡Me maté a la noche! Uno de mis mejores shows de mi vida. Me ayudé a esa vieja vieja señora con una cursa que rompe una pierna en el camino a la casa. Ahora, para retirar esta maquillaje, salga en mi jet privado y vay a ver a mi mestra Cindy en Aspen. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡No sale el maquillaje! ¡Esta maquillaje no viene! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Por eso es que todavía anda por ahí con el maquillaje puesto. Ella no solo era una vieja vieja. Ella era Madre Morena. Madre de los artes oscuros. Ella supone que te hubiera un peligro. Algo que Ransom estaba justo ahora descubriendo. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Encerraven un edificio y alcohol de abrigo y me ayúdeme, ch... El jet privado se viajó mientras intentando lanzar. Madre... 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 Pero... Madre mía... Madre... ¿Qué? ¡No te destruyas de ti! Y por eso es por eso Ransom, el clown es un tipo de maldita. Y tú debes ir a arrestarlo por el murder. Es una historia interesante. Vamos a verlo. No puedo hablar con él. Eh, mirad los perritos calientes. Hay moscas, ¿no? No puedo esperar para comer uno. Hmm, tendré uno de estos perros calientes. Buena decisión, chico. Estamos intentando moverlos. Déjame comprarlo para ti. Comate, chico, mientras aún está caliente. ¡Mmm! 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 Esto parece carne de perro. ¡Ok! ¡Eso es el peor pecado que he visto! Exactamente. ¡Tengo que ir! ¡Madre! ¡Está malo está! ¡Madre mía! ¡Está malo estaba! ¿Está malo estaba? Ahí. Ah, es parte del escenario. Me parece bien. Mirar. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Su puta madre! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Uf! ¡Ay, mi corazón! Me acaba de decir que me acaban de matar a mí también. Ese es el mismo que... ¡Madre! Mira la puerta. Abre la puerta. ¡Vámonos! Yo creo que lo más prudente sería ir a... a donde estaba yo, ¿no? Vamos a ver. Ir a la llave inglesa. Coger la llave inglesa. No toques a nuestro Renchtron 3000. Solo alguien como yo, con el entrenamiento correcto, puede hacerlo. Perfecto. Hablar con la Paloma Grande. No hay tiempo para hablar. Tenemos que arreglar esta... pequeña leak. Ok. ¿Puedo ayudarlos? ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno, la llave de hidrotron es obviamente quemada. Podríamos usar una nueva. ¿Un WC-67? Sí, estamos de ese tamaño. Debería haber sido los señales. Sí, los señales. Interesante. Nada, esto es lo mismo de ahorita. Este es el banco, que no hay nadie. A ver, por aquí... Encontrar el arma homicida. Extraer una huella del arma homicida. Conseguir el informe del dedo tron. Encontrar identificación de la víctima. Hotel. Vamos a ir al hotel. Supongo que el hotel tiene que estar... en algún lugar por aquí. Yo iría... aquí al callejón, ¿no? A ver... Mira el cubo de basura. La libreta de Reyes. La libreta de Reyes. La libreta de Reyes. Que se vea como la biblioteca Reyes. Espero que vuelva a la oficina de casa. Madre. Vamos a tomar la libreta de Reyes, ¿no? Definitivamente la biblioteca Reyes. La biblioteca Reyes. Ok, pero... Pero no. No voy a borrar a mí. Está cerrado. ThimbleCon 87. Está abierta tarde mañana en el hotel. Vamos al hotel, entonces, ¿no? Vamos a investigar, exacto. Vamos a investigar... Ir a la calle B. ¿Qué tenemos para acá? Ir a las afueras del pueblo, ¿no? Vamos a... Ir... Y... Vamos a ir a la calle B, ¿no? Vamos a ir a la calle B. A ver qué hay por acá. Esta es la calle principal, pero no veo... Cerrado. Pasteles de Ricky. Ir a la puerta de la pastelería. Abrir. Vamos a ir al canto donde podemos hablar. Ahora. No puedo ponerle mi dedo. Pero este lugar se huele de advertencia falsa. Perdón, no me he hecho nada. Esto era los cakes Ricky. Pero ahora vendemos tubos de vacuos. ¿Túbote vacío? No tengo tiempo para que me cuentes la vida. Tu vida es lo más emocionante. Es una vida emocionante que llevas. En todos modos. Yo soy agente de reyes. Tengo algunas preguntas para ti. Oh, feliz de conocerte. Soy Ricky Lee. Y soy el propietario de esta pequeña empresa. ¿Qué puedo hacer para ti, hermano? Ok. Necesito un tubo para un amigo, no para mí. Si ya no vende pasteles, ¿cómo se llama la tienda ahora? ¿Qué opinas de Chuck? ¿Qué opinas de Chuck? ¿Quién es Chuck? Oh, es tan triste que Chuck Edmund pasó. ¡Es una persona que todo el mundo dice que es famosa, ¿no? Es el que hizo la tecnología de las máquinas y todo, ¿no? Eh... Necesito un tubo para un amigo, no para mí. Ok. Tenemos muchos tubos aquí. Hay más de 3000 diferentes modelos y modelos. ¿Sabes el modelo de dos letras? ¿Y qué es el número de modelos? WS-67, ¿puede ser? Oh, ¿crees que uno de los tubos de hidrotron? Sí. ¿O no lo acordábamos? Las abuelas de Pigeons necesitan una de pronto. Ok. Ponlo en la cuenta de la ciudad. Puedo una para ti, hermano. Solo espera ahí. Voy a volver antes de saberlo. ¡Aquí vas! ¡Dale a los Pigeons mis respuestas! ¡Hola! ¡Vamos a hablar de la cuenta donde podamos hablar! Bueno, hola. Bienvenidos a los tubos de Ricky. Te llamaba a la tienda de tubos. Sabes algo del cabal del río, ya no vendemos pasteles, y qué piensas de la situación del pueblo. ¿Sabes algo sobre el cuerpo por el río? Oh, sí. He oído de eso. Es súper triste. ¡El pobre hombre! No puedo imaginar a nadie de alrededor de aquí haciendo algo tan horrible. ¿Estás seguro de que no tienes sospechas de quién es el asesino? ¿Estás seguro de que no tienes ninguna sospecha sobre el asesino? ¡Oh, no! ¡No voy José! No voy José. No voy José. Perfecto. Tiene que ser un drifter. O uno de esos mean city folks que vienen de la ciudad. Si ya no venden pasteles, ¿qué piensas de la situación del pueblo? Perdón. No es tan malo si la gente hace salir de la ciudad. ¿Unas cuantas tiendas han cerrado? Claro. Tienes que traer la vida de vuelta a la ciudad. Estoy seguro de que en ningún tiempo la ciudad estará completamente rechazada. Eso es todo por ahora. No te dejes de la ciudad. Bien, hermano. Solo chame. Me necesitas. Vamos a la puerta. Abrimos la puerta. Y vamos a devolverle el tubo, ¿no? Ir al listing telefónico. Mirar. Mirar listing telefónico. Timberwick Country. Los números de teléfono de un montón de gente. Madre mía. De un montón, pero un montón de gente. Lol. Cualquiera usa esto para algo. Podemos cogerlo, yo creo, ¿no? Vamos a devolver el hidrante, que yo creo que antes de irnos a explorar un poco más. Yo creo que deberíamos hacer eso. Creo que es probablemente lo que yo haría. Ir a la calle principal. Y arreglarle el hidrante. Y luego ya venimos ahí, paramos ahí en el diner a preguntar si hemos visto a Reyes. Si han visto a Reyes. Y vamos a coger esto y cogerlo. No puedo coger algo. Ya tengo... No hay tiempo para hablar. Tenemos que arreglarlo... Un poco. Que sí lo tengo. He conseguido el tubo. He conseguido el tubo. He conseguido tu tubo WC-67. Exactamente. Gracias. Y eso arregla el agua? Ya? Todo cerrado. Aquí es nuestra carta, en caso de que necesiten ayuda de más agua. Perfecto. Vamos a cerrar aquí y estar pronto. Me parece bien. Vamos a ir a la calle A. Y ahora es que tenemos por aquí otra tienda cerrada. Nada por acá. Y tenemos aquí las noticias. Vamos a mirar. Mirar anuncio. Mirar anuncio, perdón. Mirar anuncio viejo. Entrega de llave. Mucho adorado entrepreneur de Reno, Chuck Edmund, recibe la llave de agradecimiento de su contribución a la economía local. Ok. Buffet de marisco. No está nada mal. Eh, mirar anuncio. Tiene que haber algo aquí importante, vamos. Donación de alcohol. Jajaja. A mi viejo Willi con una contribución directa a su sangre. Ven a encontrarme por la cancha de borracha cerca de los libros ocultos. Ah. Ese puede ser el que estaba borracho, ¿no? No puedo abrir eso. Y dale con abrir. Mirar. Pasteles de Ricky cierra definitivamente. Los cacos hoteles no son tan populares como esperábamos. Así que estamos vendiendo en plato. 50% de desconto en pie de limbo de limbo cuando grabas una de las cacos de ricky. No está mal. A ver. Hicimos este. Este ya lo leímos. Vamos a mirar este de aquí, ¿no? Para escuchar los grandes éxitos de los artistas locales. Perfecto. DJ Cassie dice, espero que te guste el Tuna Head. Ok. Perfecto. Vamos a mirar este otro más grande. Circo ambulante de los hermanos extraordinario. El payaso de los insultos Ransom. Los mineros deben ser acompañados por un adulto. Y si estás ofendido, es tu propia culpa. Perfecto. Vamos a mirar este de aquí. Anuncio viejo. Razor y los Scumettes jugan live en el posto de Hitchin. Perfecto. Los chupones. Estar mecánico gratis. Mira que chévere, ¿no? Este pueblo sabe bien divertirse, me parece. Las almohadas son blancas. Piedra rama especial y divéte de todas las tantas. 50 dólares. Su madre santa. Miramos este anuncio. Vamos a mirarlos todos, ¿no? Tu sheriff quiere que seas limpio y verde. Limpiecitos en calle. Limpiecitos en la calle. O vandalizar los puestos. Él también debería vestir mejores vestidos. Puedo pagar por la purificación de la purificación del proyecto de Thimbleweed Park. O sea que el tipo shock ese prácticamente arregló todo el pueblo, ¿no? Me parece que arregló todo el pueblo, ¿no? Los médicos y arquitecturas espectaculares no pueden optar a prestados para pequeñas empresas. Ok, ok. Después nos queda, si no me equivoco, me queda mirar este. El playtime está terminado en el parque arcade. Los malos en el torneo de nuestro nuevo juego. Muere enemigo, muere. El enemigo alto obtiene tokens gratuitos toda la noche. Perfecto, ok. Vamos a abrir la puerta de las noticias. Esta es la imprenta, ¿no? Ok, mirar. Hmm. Yo... Criptólogos confunden a fontanera local con mujer paloma. Ella los denuncia. Acierta la lotería de Quispal. Por aquí hay otra más. Botulismo en cafetería. Mirar. Mirar. Botulismo en cafetería SID. Inspectores de sanidad señalan de los perritos calientes. El que nos comimos. Cristólogos locos por los ovnis. ¿Qué? ¿Eh? Cristólogos... Cristólogos y locos por los ovnis acuden tras el avistamiento de un tentáculo. What the... Cine surrealista Hannibal Flinch. A ver. Cineastas surrealistas Hannibal Flinch. Explora Timberweed para su próximo rodaje. El terror de Merton se inspira en... Qué sé yo qué. Revuelta en el mar. Madame Morel se mofa. Ahí está. Autor de terror Merton Steele se inspira en el Hotel Edmund para su próxima novela. O sea que todo el mundo aquí se inspira para algo, ¿no? Madame Morena se mofa del Cherish por la derrota en combate de lucha libre de televisión. Locos por los ovnis. Ir a la revuelta de bar. Mirar la revuelta de bar. Un copitrón. Revuelta en el bar por un falso aviso de la presencia de Rayson y los Skumulet. Futurismo. Y aquí arriba que tenemos. Mimo es casado en escándalo en coche de payasos. ¿Qué? Mimo es casado en escándalo con coche de payasos. Se investiga a... 21... Ah, 21 cómplices. Madre mía. Perdón. Ir al mapa del condado enmarcado. Crías de caimán escapan a la tienda de animales. Madre mía. También hay caimanes por aquí. Vamos a tener... Crías de caimán se escapan de la tienda de animales. Viven ahora en las alcantarillas. Tremendo. Me parece genial. Eh... A ver, ¿qué está por aquí? Decide. Intenta hacer pasteles, frambuesas más grandes del mundo. Veredicto. Incomible. Misteriosa música de violín. Vuelve loca al pueblo. Segura de la teoría conspiratoria. La música de fondo del juego, ¿no? Chick acierta la lotería. Esto puede ser lo importante, ¿no? Bienvenido a la tienda de bar. 8 años de experiencia y 2 grados en jornalismo. Me dice que eres un asesinato. Madre mía. Has aceptado, Aguililla. Estamos investigando a un asesinato. Sabes algo que necesitas que la prensa se mantenga al margen. Repartir a domicilio. Un placer charla contigo. Tengo un asesinato que resolver. Estamos aquí investigando el asesinato. ¿Sabes algo? No mucho. Solo lo que escuché sobre el escáner de policía. El cuerpo encontrado en el río. Le enviaré a mi mejor reportera para verlo en la mañana. ¿Sabes quién es mi mejor reportera? Yo mismo. Tú mismo. ¿Tú? Si esta tienda no fuera tan podunca, tendría un par de Pulitzers por ahora. ¿Qué le ha pasado? Si parece un poco raro. Necesitamos que la prensa se mantenga al margen y repartir a domicilio. ¿Te ofreces una entrega de casa? ¿Por qué? ¿Tienes plan de pasar aquí? No hay una oportunidad. Ni por asomo. Un placer charlar contigo. Vamos a decirle a la prensa que se mantenga al margen para evitar problemas. No con las primeras amigas todavía en lugar. El core de una fuerte democracia es una fuerte presa. ¿Tienes decir una quinta amigas? No. Eso establece las reglas para el encendimiento por el gran jurado en el domingo eminente. Y protege el derecho a hacer el proceso. ¿No quieres decir la decimosegunda enmienda? No. Eso establece las procedimientos de elección presidenciales. ¿Estamos hablando? Tengo un matrimonio para resolver. Me pregunto a qué Reyes se mantiene. Es una mapa de la zona de Tritumbuweed Park. Quikipal con su número de suerte. El 53. Hombre. Tampoco es que sea demasiado difícil de pegarlo, ¿no? Ok. Estuvo de vacío 3000. Ok. Ya hablamos con todo esto. Así que vamos a abrir la puerta y vámonos de aquí. Ya verificamos los anuncios también. Así que vamos a continuar por aquí a ver qué encontramos. Una oficina de correo. Tienes que estar de segunda mano. Vamos a hablar con el señor de aquí, ¿no? Soy agente federal. Y tengo algunas preguntas para ti. ¿Sabes algo del cadáver hallado junto al puente? ¿Este no es el pago que estaba allí? ¿Un tronco? Y pensaba que era un tronco en un traje. ¿Sabes algo sobre el cuerpo o no? ¿Qué cuerpo? Pensaba que estábamos hablando de un lago. ¿Qué es eso en tu bolsillo? Parece que una bolsa. No tengo bolsa. Soy una bomba. Puedo ver que algo está en tu bolsillo. Eh, eh, eh. Tal vez estoy feliz de verte. Parece algo manchado de sangre. Eso no es sangre, solo un río de río. Un río que le pasa junto a la senda de donde encontramos el cadáver. Un río, como el río de Tressel, donde el cuerpo fue encontrado. Bueno... Eh... Bueno, no puedo darlele a ti. ¿Qué pondría mi dinero? No lo sé. ¿Ves? No es tan fácil, ¿no? Hot Shot. No puedo darme la cartera. No he tenido suficiente. Soy un excepcional de la entrega de la sangre. No puedo darme la cartera. No puedo darme la cartera. No puedo darme la cartera. No he tenido suficiente. Y tú necesitas un barro. Ahora, mira. Me encuentras otra cartera para mantener todo personal. Y esta es tuya. Está y se va a salir de nuevo. No como esos increíbles Ransom, el clon de la chica. Que vendía antes de que su carrera fuera al gareta. Ok. Ransom fue un adultero. Un cheat. Y un completo. Pero él le gustó la cartera. Así que tenemos que ir al circo. Lo jugaré tu camino. Por ahora. Ok, perfecto. Tenemos que ir al circo. A encontrar al payaso. Para hablar con él. Para encontrar... Eh... Para encontrar... Eh... Hablamos luego. No salgas del pueblo. Eh... Tenemos que ir a... A encontrarnos con el payaso este. Para hablar con él. Seguir una cartera de las casillas. Para darle a esta. Para que nos de los vetos ensangrentados. Sacar una foto. Una prueba de sangre. Bla 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 bla. Así que nada chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Me parece que ha sido... Eh... No puedo guardar porque estoy hablando con alguien. Déjame... Vamos a dejar la conversación por aquí. Vamos a dejar la conversación por aquí. Hay una venta para acá. Así que... Así que nada chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que se... Pero cállate no. No. Muchas gracias. No. Mira madre mía. Pero estoy empezando a sentir un poco preocupado sobre Reyes. Exactamente. Yo también. Pues bueno chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó. Le pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video chicos. Adiós. 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 Adiós.